Decepcionado con Tamara Falco por no haberle dejado claro desde un principio que no había posibilidades de una segunda oportunidad en su relación, y dolido por la incipiente relación que su exnovia ha comenzado con el que era uno de sus íntimos amigos, Hugo Arevalo, Íñigo Nieva ha tomado una decisión. A pesar de su dolor y su rabia inicial al enterarse de que Tamara estaba ilusionada con uno de sus amigos, Íñigo parece que ha asumido la situación. Intentando pasar página y desmarcarse de esta historia, continúa con su vida sin querer pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que la hija de Isabel Preisler despedirá el año y dará la bienvenida a 2023 en un destino de playa con Hugo. No tengo nada que decir, ni que pronunciarme, ni que nada, o sea, muchas gracias, y ya lo he dicho antes, feliz Navidad a todos. Mientras Tamara ultima los detalles de las que serán sus primeras Navidades con su nuevo amigo especial. Chau. 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 Chau.